Bienvenidos al canal de emisión del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Aquí encontrarás en directo nuestras conferencias y charlas de divulgación. Y es que queremos llevar la ciencia allí donde estés, sin limitaciones. Ah, y en nuestro canal de YouTube encontrarás las emisiones emitidas para que las puedas ver donde y cuando quieras. ¡Que corra la voz! Estamos en directo. ¿Te lo vas a perder? Más información en www.ia.es Buenos días. Bueno, como ya, no sé, ya va un día por la mensajería electrónica. A partir de ahora me voy a hacer, me vais a tener que sufrir un poco organizando los seminarios. Ya sabéis que soy un poco petada, pesada con la gente y espero, pero realmente mi llamada ha causado múltiples éxitos. Porque hay semanas que vamos a tener que tener los seminarios de la cantidad de gente que está interesada en contar la que hace. Para mí es un placer ver esto. Y entonces, bueno, la otra novela, como estáis viendo aquí todo este sistema, es que esto la va a poder emitir por streaming, de manera que, bueno, nuestros colegas de otros centros van a poder disfrutar de la ciencia magnífica y de la idea de la teoría, que yo creo que es importante que lo sepan. Y nosotros disfrutamos de lo que hacen ellos en otros centros, cuando estamos en el streaming o buscan la de ser suelta. Entonces, pues, esto ocurrirá a partir de ahora, el señor por aquí. Y, bueno, ¿qué más novedades hay? Pues, sí, hay otras novedades. Además de los seminarios regionales, los que venimos contando, pues, el trabajo científico que estamos haciendo, va a haber unos seminarios especiales que son como una especie de generales que a petición de los más pequeñitos del instituto, pues, quería que le habláramos de temas generalistas y no de cosas más específicas. Entonces, va a haber unos focos que ya os puedo avanzar, que va a haber unos sobre Gaia, va a haber otros sobre la Alasias, otros sobre Relatividad, que yo sé de menos porque, bueno, la teoría, la me ha pasado, que eran, que eran de la Relatividad, eran, yo creo que es importante. Y, bueno, y algunos que ya iré anunciando. Va a haber otro tipo de, tengo otro tipo de precisión, que es también el que la gente, que haber seguido mucho éxito con los ERCES, yo aquí a Alejandro, y luego a Reiner, justamente, y aquí al amigo José Luis, porque, bueno, hay gente que ha aprendido que, porque no nos cuentan a su experiencia para, a la hora de aplicar este tipo de peticiones a la Comunidad Europea para que ayude al resto de la comunidad que está interesado en el país. Entonces, pues, también tengo que ir a un esfuerzo con estas personas para ver cómo hacemos para transmitir este tipo de peticiones. Y, dicho esto, pues, empezamos por el primer seminario, que nos lo va a dar aquí el amigo José Luis Ortiz, que se dejó también comentar rápidamente esa vuelta de correo, y ahora agradecer a Pepe Juan y a él, que para iniciar, nosotros tenemos algo importante que comunicar al Instituto, que es el trabajo que estamos haciendo en Horizon, que es un proyecto de instrumentación astronómica para medir en la estratosfera, y, bueno, él no lo va a contar. Para los más nuevos, que no conocéis, los más antiguos, pues, a José Luis lo conocemos bien. Venimos compartiendo nuestra actividad en esta casa desde el año 90, y que se incorporó al Instituto, hizo su tesis, después se fue a hacer la extranjera, y estuvo un nuevo año en el JPL, después volvió, y siempre que vemos un bólido, o vemos una cuestión así extraña, nos acordamos de, José Luis no debe estar viviendo, y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es el principal campo de actividad José Luis en el sistema solar, y un poco ha trabajado en todo, en cometas, en bólidos, en objetos trans, neutronianos, en fin, o sea, que tiene una... además, yo lo agradezco siempre, que tiene mucha actividad, y además, esa... mete energía cinética al sistema, del Instituto, lo cual está realmente como... y muchas gracias José Luis por hacer estas cosas, y bueno, sin más preámbulos, pues, les dejo. Gracias por la presentación, entrañable. Bueno, no voy... esta no va a ser una charla científica al uso, es... más bien sobre un proyecto instrumental, y como hoy día no hay ningún pudor para inventarse acrónimos imposibles, nosotros no hemos inventado nuestro propio acrónimo imposible, que se llama Horizon, o Horizon, si queréis decirlo, que proviene de Innovative Research Infrastructure Based on the Stratospheric Balloons, o sea, vamos a hacer un estudio de una posible instrumentación para investigación astronómica, fundamentalmente. Entonces, bueno, voy a empezar muy rápidamente, la mayoría, la inmensa mayoría de vosotros sabéis cuáles son los problemas que la atmósfera nos causa para las observaciones desde el observatorio en tierra, y... voy a ir lo más rápido que pueda, lo primero, la meteorología, las nubes, la lluvia y tal, nos impiden obviamente ver las estrellas, eso es trivial, eso lo sabemos todos, pero bueno, hay otras cuestiones como la turbulencia atmosférica, que son críticas porque destrozan la calidad de imagen que podemos obtener con telescopio, y también pues la atmósfera produce centelleo y poca estabilidad fotométrica en las medidas, bueno, sabemos que corta gran parte del infrarrojo y el ultravioleta, o sea, está completamente bloqueado, y la atmósfera pues también produce extinción en el visible y refracción, con lo cual pues se limita mucho las observaciones, y una cosa muy importante que el scattering de Rayleigh en la atmósfera hace que el cielo sea brillante durante el día, parece una tontería, pero eso significa que no podemos ver las estrellas, ni los planetas, ni los astros durante el día, y por la noche incluso, pues ese scattering, o incluso el night cloud, las emisiones atmosféricas producen un fondo que también es brillante y si hay luna pues más brillante todavía por la dispersión de Rayleigh, eso nos limita muchísimo aunque no nos estamos tan acostumbrados a ello que ni nos lo planteamos, pero el hecho de no poder observar de día es una gran limitación, y por supuesto también se bloquea la entrada de partículas energéticas, de radiación cósmica, y las partículas del polvo interplanetario por ejemplo pues tampoco penetran debido a la atmósfera. La solución obvia ¿cuál es? Pues vámonos al espacio y ¿qué pasa? Pues que sí que poner los instrumentos en el espacio está muy bien pero es carísimo, cuesta una barbaridad, lento, se tardan años, no hay margen de error, si la picia es la picia, salvo para el telescopio espacial que se permitió poder hacer, pudo haber una misión de reparación al fallo grande que tuvo pero eso fue una excepción muy grande y por supuesto no hay opción a mejorar los instrumentos una vez que se han lanzado. La otra solución u otra solución bastante que a uno se le ocurre es colocar los instrumentos en la estratosfera, la alta estratosfera, donde la atmósfera pues es tan tenue que es prácticamente como si no hubiera atmósfera y de hecho pues casi todos los problemas que hemos mencionado anteriormente prácticamente todo desaparece. Por ejemplo pues en la estratosfera el cielo es completamente oscuro también por la noche como veremos aquí en alguna otra diapositiva. ¿Cómo alcanzar la estratosfera? Pues hoy día hay básicamente dos técnicas con globos o con aviones. Con aviones pues solo se puede llegar realmente a la baja muy baja estratosfera hay desde hace tiempo NASA tenía un avión que es el ARCAO el Kaper Airborne Observatory y ahora pues tiene un reemplazo que es un Jumbo 747 que se llama SOFIA que lleva un telescopio de dos metros pero no alcanza altura mucho más allá de la muy baja estratosfera. Entonces en cuanto a los globos estratosféricos la NASA tiene un programa extenso y grande sobre 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 globos pero claro y lanza varios al año pero tienen un coste brutal cada lanzamiento pues puede costar entre un millón y cien mil dólares o sea que es muy caro y complejo. JAX hay otras agencias espaciales también tienen sus propios programas de globos estratosféricos y hay organizaciones que llevan a cabo pues experimentos específicos aunque no tengan un programa de globos la ciencia esta como digo con globos no es nada nueva se viene haciendo desde hace mucho tiempo y bueno pues aquí os pongo un ejemplo de un congreso que vaya por el número 22 de anual y hay más congresos de este tipo organizado por la agencia espacial europea o sea que es algo que lleva bastante tiempo funcionando. Ejemplo específico de misiones aquí en la casa se conoce bien la misión Sunrise porque hay gente aquí que ha participado intensamente en la misión Sunrise que era colocar un telescopio de un metro en la estratosfera para observar el sol aquí veis la fotografía en el vuelo durante el vuelo del telescopio de un metro por ahí se ve el cielo oscuro detrás esta diapositiva es un juego de palabras porque hay un Sunrise de verdad una salida del sol de verdad y un Sunrise de mentira y como podéis ver el cielo es absolutamente negro a esta altura incluso de día este es el cacharro Sunrise 2 después de aterrizar en el suelo el problema como os imagináis es que normalmente se descienden para caída y la caída pues no siempre es todo lo buena que uno quisiera o lo despacio que uno quisiera ni en el lugar bueno ahora iremos a eso también hay compañías privadas en este tema y esta española además Zero to Infinity y bueno pues los problemas ya veis ya os he ido anunciando algunos las misiones son con cargas útiles muy pesadas caras complejas normalmente se lanzan desde la Antártida o desde Kiruna para que dure lo más el mayor tiempo posible la 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 atmósfera porque ahí hay un patrón especial de vuelo debido al vórtice polar o sea un patrón de viento perdón y hace que puedan durar pues a lo mejor unos días y luego pues la dirección de vuelo no se puede controlar no puede predecir exactamente bien dónde va a caer el el paracaídas y o sea la caída es bastante impredecible y hay toda una serie de problemas sí pregunta ahora ahora iremos un poco sobre eso que es que te adelanta Antonio la medida de decir bueno eso es eso es el caso de San Luis por ejemplo está muy predicha y muy vigilada sí sí y eso es precisamente claro esa es una de las cosas también que va a abordar Horizon que te adelantas también bueno y hay la aproximación del estudiante del pobre hombre del hombre pobre que es lo mismo que pobre hombre bueno pues usar el globo de helio muy barato le engancha a una cámara unos cuantos aparatos para medir cuatro cosas ala y a volar hay cientos de vídeos en Youtube en Youtube podéis ver pues una barbaridad algunos hasta millones de accesos de estudiantes que enganchan ahí algo o incluso particulares los suben a la estratosfera muchos de ellos llegan a 38 39 kilómetros se ve el cielo completamente negro y oscuro en su imagen y claro pues uno dice y no puede haber algo intermedio no quiero algo ni tan caro ni tan complejo ni tan sofisticado como los programas de NASA ni algo cutre de los estudiantes ¿no? queremos pues algo intermedio y bueno pues eso es un poco la idea de Horizon creemos que se puede hacer cosas bastante buenas en astronomía con telescopios pues a lo mejor más pequeños de tamaño mediano a lo mejor en torno a 50 centímetros medio metro de diámetro que no fuera muy pesado y con alguna instrumentación para que pudiera volar en la estratosfera con plataformas estabilizadas no como las las que mandan los estudiantes y en fin más pequeños que los globos que usa la NASA quizá misiones mucho más cortas que se pudieran lanzar en sitios no complejos como Kiruna o o la Antártida que las payloads las cargas útiles pudieran ser reutilizables que la la caída fuera un poco más controlable o controlable al máximo posible en fin entonces hay un montón de casos científicos relacionados con con esto con la ciencia que podría hacer este tipo de instrumentos y algún otro que pudiera ir como instrumentación auxiliar por ejemplo pues para exoplanetas sabemos que podemos pedir tránsito con una enorme precisión desde la estratosfera de hecho pues creo que hay una misión espacial planeada que se llama CHEOPS que es precisamente para colocar solo un telescopio de 30 centímetros más pequeño todavía en el espacio que pueda apuntar a determinados exoplanetas y medir tránsitos pues esto se puede hacer desde tierra con mayor apertura bueno perdón desde tierra no desde la estratosfera y por ejemplo pues tendría nautilidad sabemos por Kepler y por ese tipo de telescopio la enorme precisión con la que se puede llegar un telescopio de 50 centímetros en el espacio puede rendir en general mejor que un telescopio de metro y medio aquí en la tierra con un sin típico de 1.5 segundos de arco por ejemplo lo que tenemos en Sierra Nevada en general para obtener más o menos una señal ruido similar pero como digo fotometría rendiría mucho mejor y produciría imágenes de mucha mayor resolución espacial en teoría el límite de difracción estaría en torno a 0.4 segundos de arco lo cual vería más en grandes campos de visión con lo cual pues tendría bastante utilidad en muchas áreas del sistema solar perdón de astrofísica en general por supuesto de sistema solar donde a lo mejor necesitamos pues observaciones de planetas con muy alta resolución resolución espacial y bueno pues también hay estudios que requieren muy alta precisión en la astrometría pues también dentro de la astrofísica es interesante observar a veces unos objetos muy débiles junto a otros brillantes y el scattering de Rayleigh o la dispersión en general en la tierra se nos ha metido una historia terrestre ya bueno ya estamos otra vez en tierra bueno pues hay un montón de campos en los que en la astrofísica en general en las que se puede utilizar a mí particularmente yo pongo aquí mi motivación es para lo que llamamos fenómenos críticos en el tiempo como por ejemplo las ocultaciones estelares nosotros hemos observado bastantes ocultaciones estelares causadas por objetos transnesturianos y resulta que se produce en un día determinado en una zona determinada de la tierra y si hace mal tiempo en esa zona pues las campañas que organizamos se nos frustran y de hecho de cada cuatro que organizamos tres fallan porque la mayoría de los telescopios en la zona pues está nublado o o ahí va la meteorología entonces pues si se pueden observar fenómenos como estos con globos estratosféricos obviamente las nubes y la meteorología nos van a fastidiar también algunos de estos ocurren de día y por supuesto desde tierra no se pueden observar entonces esto por ejemplo fue una de mis motivaciones porque bastante frustrado después de que tres de cada cuatro campañas que organizamos fracasen pues digo tendría que haber alguna solución para esto entonces esto fue un poco mi motivación personal pero como digo hay otras muchas por ejemplo pues si queremos observar planetas como mercurio venus que están siempre angularmente muy cerca al sol o muchos cometas su máximo brillo o su mejor momento es cuando están muy cerca al sol y desde tierra no nos podemos ver porque es de día no es de espacio sí neos objetos cercanos a la tierra por ejemplo el petardo que explotó en Chelyabinsk no se vio venir venía de de la dirección solar hay sesgo en los rastreos por no rastrear la zona cercana al sol en fin hay multitud por ejemplo también planetas como Júpiter o Saturno si están cerca a la conjunción no se pueden observar y si se produce una tormenta convectiva pongamos por decir algo no se ve hasta que ya ha vuelto entonces para tener un buen control pues hay que intentar observar también en momentos que no se acercan a la oposición y bueno y hay muchos otros campos se puede complementarlo si se puede observar en el infrarrojo y ultravioleta pues se puede hacer observaciones simultáneas con observaciones desde tierra y complementar pues para determinar por ejemplo distribuciones de energía en fin para hacer seguimiento de nova y supernova o fenómenos que acaban de producirse también para recoger polvo interplanetario para recoger rayos cósmicos e incluso quizá en el futuro para interferometría como imaginaba que vendría Rainer digo bueno voy a ponerle aquí un guiño a la super alta resolución angular y aquí hay un concepto que hemos descubierto cuando ya este programa estaba en marcha y es que hay una serie de ingenieros jóvenes aeroespaciales diseñando lo que ellos llaman Universal Near Space Platform y como veis pues tiene cuatro extremos en los que si uno pone cuatro espejos pues podría hacerlo interferir en el centro en fin como posibilidades el asunto tiene parece y además también tendría mucha sinergia con otra actividad fuera del campo de la astronomía como por ejemplo la ciencia atmosférica pues para hacer remote sensing en lugar de con satélites pues con esto o para hacer muestreo in situ de determinada componente o isotopos o moléculas o lo que sea también para teledetección y pues para estudios de recursos naturales de agricultura biología y todo eso si en vez de mirar hacia arriba miramos hacia abajo pues los telescopios pueden hacer la misma labor también para el control de contaminaciones para el control de la contaminación lumínica hacer auditoría energética cómo se tira la energía hacia el espacio bueno también tiene militares monitoreo de fuego de desastres e incluso en telecomunicaciones tiene una aplicación muy importante posible aplicación importante de hecho cuando estábamos escribiendo el proyecto supimos en la iniciativa LUN de Google que si voy bien de tiempo luego os pongo un vídeo que os puede resultar ilustrativo con este link y bueno también nos he hablado ya de la Universal Space Platform bueno cuestiones de hardware pues hay muchas cuestiones que resolver obviamente y este es un poco el núcleo del proyecto definir qué queremos hacer cuáles son nuestros casos científicos principales y qué tipo de instrumentación necesitaríamos pues si necesitaríamos si necesitamos telescopios necesitamos unas plataformas estabilizadas más o menos entonces con Star Tracker si con se puede conseguir una especie de apuntado burdo con en torno a un grado de precisión y hay trabajo al respecto y con espejos planos piezoeléctricos que se mueven y que se utilizan en óptica adaptativa pues se puede hacer el refinamiento final de la posición en fin en teoría tecnológicamente es posible además ya hay otros telescopios que han volado luego saber qué se puede hacer se puede hacer otra cosa es el coste y si es si te lo puedes permitir la tecnología de cámaras de guiado muy rápido ha evolucionado son ya mucho más baratas y los telescopios ligeros pues también los hay aquí os pongo un ejemplo de una referencia bibliográfica pero bueno hoy día hay varias tecnologías para hacer espejos muy ligeros y que mantengan la forma y la estructura y además bueno hace poco con Paco Espartero me ha estado comentando de una iniciativa con telescopios plásticos que bueno que a lo mejor también se podía aplicar aquí en fin que si conseguimos un peso reducido pues a lo mejor se puede llegar a una plataforma o sea a una carga útil de en torno a los 50 kilos que era kilogramos que era la la meta inicial si pudiéramos más mucho mejor pero en fin eso es un poco la idea general o sea la idea general está pero ahora hay que concretarla ¿no? por ejemplo para mí una idea fantástica de de cómo pudiera funcionar esto aunque obviamente es demasiado ambiciosa pues sería una infraestructura con una instalación fija pongamos en donde en Córdoba que no hay casi viento y se pueden lanzar los por decir un sitio es que una de las fotografías que os he enseñado antes era de desde Córdoba el lanzamiento fue en Córdoba aparte de eso pues que la instalación pudiera lanzar cinco globos todos los días con telescopios con diferente configuración para hacer determinados programas científicos y bueno si esa instalación estuviera en un punto de la tierra en otro en otra longitud pongamos uno en España otro en Australia y otro en Estados Unidos pues tendríamos cobertura 24 horas de todo continuo del cielo entonces eso podía ser una idea pero y sería como una especie de observatorio clásico el que uno solicita el tiempo si te dan el tiempo pues te conceden un bloque que es ejecutado por un equipo específico que hace el lanzamiento controla el vuelo toma las observaciones eso sería un poco lo ideal sería fantástico maravilloso obviamente eso probablemente sería un coste demasiado elevado y demasiado complejo pero bueno pues a lo mejor se puede encontrar una solución intermedia que un lugar donde se lance un globo cada tres días o yo que sé y con en vez de cinco plataformas con diferentes payloads con diferentes cargas útiles pues que fueran tres y bueno pues a lo mejor también se puede complementar con otros sistemas que llegan a la estratosfera no globos aquí tengo un ejemplo de un dron estratosférico ya comercial que puede llevar una carga útil de 50 kilogramos y tiene 20 horas de autonomía como veis tiene paneles solares que recargan y tiene un techo de 18.000 metros que es incluso mejor que el de Sofía entonces es muy fácil de lanzar y encima ni siquiera es muy caro tiene 16 metros de envergadura y bueno podría en teoría llevar una carga útil que podría a lo mejor complementar o hacer determinadas cosas para las que no hubiera que subir a 38 kilómetros y nos conformamos con subir a 18 kilómetros bueno pues dentro del proyecto Horizon aquí en Granada bueno tiene varios paquetes de trabajo que son el general management uno de comunicación para atrás y los dos principales que son el de la definición de los requerimientos y del tipo de infraestructura que querríamos y la viabilidad esos son los principales luego si hubiera algo que vemos que es relativamente viable se establece habría una fase de estudio de posible compra de posible compra pública entonces ¿cuáles son los socios que forman parte del proyecto Horizon? pues el IAACSI que es el coordinador la universidad de Stuttgart con miembro del DSI del instituto que participa precisamente en la parte alemana de SOFIA del observatorio estratosférico del Boeing 747 el Max Planck Institute para física extraterrestre en Gargin Munich y Ernst & Young abogados anteriormente teníamos un socio que se llamaba Atom que fue absorbido por Ernst & Young y bueno pues cada uno va a tener diferentes responsabilidades el IA la responsabilidad principal la tiene sobre el management la dirección el paquete de trabajo de requerimientos y el paquete de trabajo de comunicación y diseminación los papeles del otro equipo pues son el estudio de viabilidad que recae principalmente sobre la universidad de Stuttgart que tienen el know-how sobre pues el attitude control o sea el control de posicionamiento después de su experiencia con SOFIA y bueno pues el manager técnico es Jürgen Wolf el manager el project manager general es Pepe Juan López que está por aquí sí por ahí en Altra en el gallinero y bueno el estudio de ruta posible compra pública pues es de parte de Ernst & Young la empresa que anteriormente era Atom que es su especialidad son abogados e ingenieros y pueden y están acostumbrados a gestionar proyectos europeos de de la convocatoria Infrasub para precisamente compras públicas entonces el resumen rápidamente pues Horizon es un proyecto cuyo meta principal es el estudio de viabilidad y diseño de una infraestructura de investigación orientada principalmente a la astronomía y basada fundamentalmente en globo estratosférico con plataformas estabilizadas y deseablemente con telescopios en torno a 40 a 50 centímetros centímetros de diámetro pues tenemos que definir la infraestructura y ver los requerimientos y ver si es viable en un periodo de 13 meses y el proyecto en sí dura 18 meses los últimos 5 meses sería ver si también se puede hacer una ruta para compra pública en la siguiente convocatoria y bueno pues obviamente necesitamos vuestro feedback necesitamos datos de todos los que veáis que podéis hacer ciencia interesante con este tipo de investigación para ver si se consigue una masa crítica de investigadores que estén dispuestos a hacer ciencia con esa instrumentación y pudieran hacer cosas realmente interesantes entonces cuanto más seamos mucho mejor y cuanto más input tenga bueno no solo yo tengamos dentro del proyecto Horizon mejor para definir los requerimientos y bueno si hay gente que se queda atrás en esta fase pues lo que ellos requieran pues no va a poder entrar y también tendremos que decidir qué requerimiento de lo que queréis hacer se puede de verdad hacer con esto o no porque a lo mejor lo que alguno de vosotros requiere pues no se puede con esta aproximación y lo requeriría globos del tipo de los programas que lleva NASA o que lleva otra agencia entonces por tanto esta charla tenía más bien el objetivo de estimularos y que os pongáis contacto conmigo aquellos que veáis que tenéis algún caso científico interesante que se puede abordar con este tipo de infraestructura y bueno pues nada más ahora me gustaría que yo me diera mucha interacción por vuestra parte Gracias José Luis Preguntas comentarios Raima Gracias José Luis me encanta el proyecto muy bueno muy bueno muy interesante no sé si perdón yo voy a cambiar el inglés por lo que yo me gusta I love the project I don't know exactamente where I would have applications directly but since you mentioned interferometry I think we discussed this before how big would those platforms be well there's no strict definition yet I mean it may reach maybe 20 20 meters the four balloons platform that you saw is approximately 10 meters in concept 10 meters wide so it's medium on base time the barometer would become interesting from baselines beyond 10 meters and then you'd have to do it in the optical yeah I know maybe something can be done with with a larger truss structure but so far it's about 10 meters the design I've seen but I don't know about intensity of the fleet of them but I'm not sure about that yeah we already discussed about the possibility of launching a fleet to do an interferometry but it's technically current you will never get that kind of position in the atmosphere but maybe the kind of it's called intensity interferometry but I don't know exactly the I saw a paper from a NASA team mentioning the interferometry intensity interferometry in the visible but I would have to look into details of that de las convencionales de la NASA y de normalmente andan mínimo 100.000 euros para esto hombre lo que estamos buscando es que pueda ser del orden de 100 veces menos para que cada lanzamiento no cueste un dineral de hecho no sé si poneros aquí el el vídeo de de Loon de si a ver porque es que se ve ellos ya tienen hasta una plataforma que lanza los globos automáticamente y se ve es alucinante a ver si la encuentro lo voy a tener que copiar no lo puedo hacer así me lo lanza lo que no sé si puedo avanzar al proyecto bueno Loon es un proyecto que con globos estratosféricos quieren cubrir todo el planeta con repetidores digamos que proveen internet a zonas amplias en la tierra entonces los globos estratosféricos los suben y los bajan a diferentes alturas en la atmósfera en la estratosfera utilizan diferentes patrones de viento y los pueden tener volando durante 100 días entonces y ya han hecho algunos experimentos incluso tienen una grúa una plataforma que lanza el objetivo del proyecto es llevar la internet a las casi dos de tres personas del mundo que no tienen acceso hoy y lo hacemos usando altitud bolones los primeros testes demostaron que se puede funcionar así que empezamos a pensar wow vamos a tener un sistema que puede producir muchos de estos bolones vamos a tener a mission control system que can keep track de los bolones vamos a tener un operations team que can launch de los bolones y recuperar cuando se a cada piece de proceso se 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 scale up fue bastante challenging para tener los y duras y más duras por un tiempo muchos de por razón o y y se llegue por por un hora o en un momento llegamos al sitio donde lo lanzan y lo cortan al principio solo podían lanzar uno al día y ahora tienen una grúa que puede lanzar docenas al día bueno esto era esto era después de 100 días dice que tienen un equipo específico dedicado a eso tienen un tracking de por dónde va y cuando ven que está en la zona que podrían dejarlo caer y recuperarlo No, 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 pero me refiero al globo en sí, no a la caca de paca. Ah, el... Parece que son recuperables. Sí, 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 sí. No lo sé. Yo también. Yo sigo estudiando todavía, a pesar de la vida, y lo más importante es la situación que puedo reír. Tengo una idea de estudiar. Si me ocurre, para mejorar el ambiente tan bonito que ha puesto ahí el drone, ese es un rojo, ahí se podría montar que a ligar. Este es el inconveniente, como todos los aviones, que tiene la manía de que están moviéndose para mantenerse muy estable. Ahí la cosa que tenía entre los globos y el drone, y es un baluncóstero ayudado por los cuatro globos para subir. El problema es que arriba, en la estratofera, no se mantiene la hélice. Bueno, el concepto ese con cuatro que os había puesto tiene hélice a los extremos, no sé si lo habéis fijado. Por eso tendría una cierta direccionabilidad, pero no cuando está en lo más alto, porque a esa altura directamente no... ¿En los rojos suben 18 kilómetros? Sí, sí. No, 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 a 18 kilómetros sí, estoy hablando de treinta y tanto, de milímetros. Una cosa que se me ocurre, a lo mejor no es ningún problema, ¿se van a acumular cargas eléctricas muy altas en estas cosas? Sí, hay problemas eléctricos, problemas de... Hay muchos problemas, los cambios de temperatura tan bruscos, la radiación cósmica más intensa, también hay... Tienen muchos problemas, pero bueno, muchos de ellos ya se conocen y están relativamente bien estudiados. ¿Perdona que insista? Sí. El impulso a jugar este clómetro no se ha visto a mucha, pero lo único que pasa es que la élite puede tener mucho más paso y más revoluciones, que no hay razón para que no puedan ser muy violentos soportar las pruebas de subir. Si, subes con globos, la de arriba para descortarte con muy poca potencia, muy poca potencia. No hay que tener un paso de sistemas metropropiados, se molestan. Se están diseñando para intentar sacar algo. Hay FPV que se han hecho hace tantas pruebas, pero yo lo he visto en YouTube. Sí, vamos que algunos de los proyectos que he dicho están trabajando en un tipo de hélices y de motores. Y también hay otras cosas intermedias, por ejemplo, este dron que te estaba mencionando también tiene un paracaídas, para que en caso de que algo vayamos... Entonces hay estrategia intermedia, es cuestión de... Si, con los sistemas de tip-tip, estos de espejitos que compensamos... En el caso de Sunrise, yo no sé cómo lo hacen, si aparte de una plataforma estabilizada, luego tienen un sistema fino de tip-tip con una cámara de guiado. En el grupo que trabaja con nosotros... Esa es lo que voy a dar, y la respuesta es sí. Sí, sí. Entonces, en teoría sí que se puede. Con un espejo aquí... Y además que ahora son baratos. Pero las correcciones son hasta un determinado perdique, y hasta una vez que me da la cuenta. ¿Vale? ¿Maira? Yo no sé si la pregunta sea pertinente. ¿Podría ser la misma ciencia que hace Sofía? ¿Podría ser construido en Sofía? Hombre, Sofía tiene un... Tiene dos metros de diámetro, el espejo, y aquí estamos pensando en solo medio metro. Claro que si se desarrollan espejos de dos metros plásticos, como dice Paco, que están haciendo por aquí, pues a lo mejor se puede colocar algo más grande todavía, casi de un metro. Pero luego también la instrumentación post-foco obviamente tendría que ser ligera, mientras que Sofía, al ser un 747, pues puede tener una instrumentación post-foco muy sofisticada. Pero en fin, otra de las cosas buenas es que a esa altura la temperatura es tan baja que en criogenia no hay que gastar mucho, entonces tiene sus ventajas también. Estamos aquí discutiendo escopios de plástico, si lo haces grande, el problema por supuesto es mantener la forma en el espejo. Active Optics, como se hace para los espejos de 8 metros de cerro dura, a lo mejor se puede hacer de plástico en un metro con Active Optics. Sí, sí se puede. ¿Añade al peso? Sí, sí se podría, pero bueno, normalmente es un tema de grosor, da igual y con un grosor, pero si la diente. También, pero si es grueso, pero es de plástico, con una densidad tres veces más baja que la del vidrio, pues tampoco necesitaría sistemas auxiliares. Y se pueden utilizar también técnicas intermedias, las que se pone una estructura metálica, o sea, sí, de metal, ya con tipo honeycomb, que mantiene la estructura principal y rellenarla. Así es como se hacen los espejos ligeros, algunos de los que he leído en la bibliografía. Se puede hacer algo de ese tipo, pero con plástico, o sea, quién sabe. José Carlos. Sí, ¿cómo compararías lo que se puede hacer con normales y lo que se hace con este frecundero? Sí, porque lo que se me ocurre a mí, haciendo una asociación de vecinos, pero de ideas, con un experimento que se ha avanzado hace un poco, pero es un fuerte impacto, que estaban buscando las propiedades de polarización de lima alfa en el sol. Y que ahí justamente la carga, la carga de cargo de la pecinista, pero no ha de ser desaglógicamente, o sea, y ya está. Entonces, yo me imagino, lanzarlo en un globo así, en el tiempo que fue, o sea, ¿cómo sale de cada una cosa a la otra? ¿Con qué capacidades te apuntado ves tú que puedan ganar aquí frente al cohete? Yo lo veo claramente ventajoso en este caso al cohete, porque si conseguimos estas cosas de una cierta plataforma estabilizada, etc., a un coste razonable, yo creo que sí que sería ventajoso. Y en tiempo, y en apuntado, y en todo. Y incluso en la recuperación también de la carga útil. Miguel Ángel. ¿Tú eres para responderle a...? Sí, yo que he lanzado un cohete y he lanzado un globo, la ventaja del globo para algunas cosas es infinita. Por ejemplo, el tiempo, el tiempo de observación puede ser hora, incluso día, incluso meses. En un cohete, los míos, el máximo tiempo que han estado bajando, han sido seis minutos, entre la subida y la bajada. Y tiene seis minutos de gasto, así no es. Por ejemplo, orientar una plataforma orientable, lanzada en un cohete, de los centenares de cohete que se han lanzado en el aerosillo, y tan solo uno, que iba a estudiar el cometa como usted, llevaba un sistema de orientación y falló. O sea, que en el aerosillo se han lanzado centenares de cohete y no había ninguno de los sistemas, salvo en ese. O sea, el coste de preparar una carga útil para un cohete que tiene que soportar 300G durante milisegundos, pero tiene que aguantar 300G, la complicación desde el punto de vista mecánico y de ingeniería es infinitamente más fuerte que la que necesita la preparación de una carga útil para un globo. Sin embargo, tiene otras ventajas, con un cohete va a llegar a 150 kilómetros de altura y puede hacer cosas que, por ejemplo, el aiblo no lo puede eliminar con un globo, porque el aiblo está por encima de 40 kilómetros, pero con un cohete sí, si quiere atravesar la caja de globo. Pero son muchísimas malas ventajas y las mucho más baratas y mucho menos exigentes desde el punto de vista de ingeniería, la observación de los globos que desde el cohete. Obviamente, es decir, algunas de las ventajas que se pierden, ¿no? Por eso está The Project Manager en el proyecto. Pero yo no iba a hablar aquí. Gracias, Pepe Juan. De nada. Estuvo muy bien. ¿Y el Ángel? Bueno, yo tenía dos preguntas. Antes de todo, bueno, no era una pregunta. Me parece lo más bonito, ambicioso, y ya era la actividad que estaba. Hablo con el más fuerte. Las alturas me parece que es lo más interesante, probablemente científicamente, ¿no? Pero luego de la máscara. La pregunta es que la idea es recuperar la caja de globo, porque habrá hablado de los problemas y de la dificultad de la caja, etc. Pero no te quiero preguntar sobre esto. Sí. Y la otra pregunta es, realmente, sobre esto de los globos, supongo que se va mejorando durante la tecnología, ya existía el fin de tiempo, la pregunta es por qué no se va a activar. Bueno, sí, la idea es recuperar la carga útil. ¿Cómo hacerlo? Definiendo estrategias, pues no es trivial, hay que estudiarlo. Una cosa es teniendo bastante control sobre el vuelo, otra cosa es usando, a lo mejor, paracaídas, no del tipo campana, sino controlables para un descenso más controlado y más suave. En fin, hay diversas estrategias. ¿Y por qué esto no se ha hecho antes? Pues la tecnología va mejorando muchísimo. Fíjate, en el proyecto de Google han dicho que los globos han tardado mucho en ir averiguando las pérdidas que tenía, por que lo hacían que no duraran nada, entonces, pues han ido buscando y resolviendo problemas con los plásticos y con las tecnologías de los globos en sí. Entonces, pues la tecnología va cambiando y los materiales que se usan, etcétera, incluso los links para controlar la telemetría y los datos, hoy día, pues son casi estándares debido a los estándares que se están utilizando para el radiocontrol de drones y todo este tipo de cosas. Entonces, tecnológicamente ha habido mucho avance con respecto al pasado. Sí, pero está hablando de la duración de otro, vale, pero aún así, ¿de la duración de un día? ¿O que durasen todos los días? ¿O que se va a hacer un año de 4 años en el día? Sí, sí, sí. El problema es que, bueno, ¿se está escapando algo? ¿Alguien lo ha intentado antes? No, a ver, que nadie lo están intentando, pero o bien en un extremo o bien en el otro, es lo que tengo que decir. El intermedio no, y con unas tecnologías que ya hay disponibles y que antes no las había. ¿Los globos no se alcanzaron, pero ya no se han alcanzado. Bueno, yo creo que ya, bueno, como José Luis está aquí, el Perú también puede continuar discutiendo. La petición es que me mandéis, los que estén interesados, me mandáis un e-mail para que yo fiche y os tenga al tanto de... Quiero agradecerte por el seminario tan interesante que nos viste y está en realidad que, a mí me parece, todo lo que sea nuevo, pues está fantástico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.